Bienvenidos a los HR Battles 2021, la primera versión de una nueva forma de impulsar el debate sobre la gestión de personas. Más entretenida, más dinámica, más polémica, más enriquecedora. Donde las ideas se baten a duelo y todos somos parte del debate. Hola, hola a todo el mundo, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Guerra, Chief Marketing Officer de Cointero y les doy la bienvenida a la batalla del día de hoy, donde el tema que nos convoca es el compromiso de los colaboradores. Bueno, les cuento que esta sesión está siendo grabada, así que las enviaremos por mail a quienes se hayan registrado y también las vamos a compartir por LinkedIn, por si es que no pueden quedarse hasta el final de la batalla. Así que quédense tranquilos en ese sentido. Y quiero aprovechar de saludar, veo que por el chat, que se están conectando, hay gente conectada de, bueno, de acá de Santiago, de Chile, donde estoy yo, desde Colombia, desde México, Lima, Santiago nuevamente, Chihuahua, México, Buenos Aires, de Ecuador, de Honduras. Bueno, tenemos una audiencia súper amplia de los distintos países de Latinoamérica, así que, nada, muy felices de que estén todos presentes acá en el día de hoy. Y quiero aprovechar de recordarles también que los HR Battles van a generar un impacto social y en el medio ambiente también, ya que vamos a estar entregando la plataforma Egoíntegro totalmente gratis a organizaciones sin fines de lucro de Latinoamérica y de España. Así que, lo que tienen que hacer, los invito a que vayan a HR Battles.com y registren la ONG de su preferencia o su propia EGC, que están conectados desde una organización sin fines de lucro, para que así puedan participar y acceder a la plataforma de Egoíntegro totalmente gratis. Así que, bueno, con esa breve intro, les voy a dejar un video de Egoíntegro muy breve que hace posible los HR Battles. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos ahora ya a lo que nos convoca hoy día, a la batalla del día de hoy. El tema que va a estar al centro de la conversación del debate hoy día es el compromiso de los colaboradores, ¿cierto? El employee engagement. Nuestros panelistas van a abordar diversas preguntas, incluyendo las que algunos de ustedes nos hicieron llegar por LinkedIn, por email u otros canales. Así que vamos a tener una batalla muy entretenida, con muchas ideas, con muy buenas preguntas que van a estar abordando nuestros panelistas del día de hoy. Así que quiero dar paso y presentar a quienes nos acompañan hoy día. Ahora, en primera instancia está Consuelo Urquiza. Consuelo es gerente de recursos humanos de cervecería Ave InBev Chile y tiene más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos en organizaciones como Hewlett Packard, Gasco, Novartis y Kimberly Clark. Bienvenida Consuelo, un placer contar contigo en este debate. Muchas gracias, cariños, a todos. Espero sea muy entretenida y aporte en todo lo que se pueda. Así que ahí pregúntenos más, dispuestos a responder todo lo que podamos. Excelente. Ok, parece que hay un pequeño problema técnico ahí que no se vio tu cámara, pero seguramente lo estamos resolviendo aquí en... Ahí sí, de repente sí, me falla. ¿Pero ahí está bien? ¿Se ve bien? Sí, ahí sí. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. Ahí funciona, qué bueno. Excelente, Consuelo, gracias. Y ahora vamos con Rogelio Salcedo. Rogelio es socio y director de Olivia Consultoría y cuenta con una larga trayectoria liderando equipos de recursos humanos en destacadas compañías en distintas industrias en México y en algunos otros países de Latinoamérica. Es profesor de MBA, consultor y speaker. Bienvenido, Rogelio, un placer contar contigo nuevamente en esta batalla. Muchas gracias, José. ¿Qué tal, Consuelo? Bienvenidos a los dos y encantado de estar otra vez aquí con ustedes hablando de estos temas tan interesantes. Súper. Vamos con un último video que explica brevemente la dinámica de las batallas y de ahí vamos directo a debatir. Vamos. 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 Perfecto. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro cuál va a ser la dinámica y cualquier duda que tengan, por favor pregúntenla por el chat. Sammy, del equipo de Marketing Negoíntegro, va a estar manejando el chat y va a contestar todas las dudas que tengas por ahí, así que el chat es un buen canal y aprovecho de invitarlos a que hagan sus preguntas por el Q&A de Zoom y si el tiempo lo permite, las vamos a abordar en el último round, en adición a las que ya nos enviaron y que tenemos incluidas en la pauta de hoy día, vamos a ver si podemos incluir algunas que salgan en vivo durante la conversación de hoy, así que bueno, vámonos al round 1, y al round 1 de consuelo tú tienes el placer de comenzar o el privilegio de comenzar así que cuéntanos en tu opinión cuáles son los principales factores para lograr un alto nivel de compromiso de los colaboradores Bueno ahí hay muchas cosas del libro, pero yo me voy un poco más a lo que en mi experiencia de más de 10 años ya en distintas áreas de recursos humanos y alrededor de 6 o 7 liderando mucho se hablaba primero muy hacia atrás de lo importante de la compañía que la gente duraba muchos años y hacía toda una carrera eso claramente después cambió y empezamos a hablar de la importancia del líder para que la gente se quisiera quedar y se sintiera comprometida con una organización y que la gente le renunciaba más al líder que la organización todos como que conocimos mucho esa frase y hoy día siento que con los cambios que han ocurrido son ambas cosas la organización y el líder creo que el líder tiene sobre todo como tu canalizador de la información de lo que pasa en la compañía de tener una relación más humana de ser un líder facilitador pero tampoco podemos estar como hablando de un líder que es como un superhéroe casi inhumano que tiene que ser perfecto tenemos que también trabajar en que los líderes también se sientan acompañados al mismo tiempo y por eso tenemos que trabajar a nivel organizacional sobre todo los que estamos en el liderazgo más alto y en las áreas de personas de establecer políticas prácticas que gobiernen un poco y que definan cuál es el camino para cuidar a todos sobre todo en este contexto cuidar los tiempos cuidar los horarios y también lo otro que me queda poquito como organización tenemos que ser atractivos no solo en el trabajo y en la propuesta de valor sino que también en como somos como compañía hacia la comunidad hacia la responsabilidad social como hablamos de diversidad inclusión es una propuesta bastante más abarcativa que solo el líder y la organización sino que estas tres aristas para mí Gracias Consuelo Rogelio Mira yo estoy de acuerdo con Consuelo en el sentido de que primero el líder si juega un rol los estudios de las grandes consultoras de engagement hablan acerca de que el 70% de las variaciones del compromiso tienen que ver con el impacto del jefe ¿por qué? y es natural porque el jefe toca varios puntos de contacto en la experiencia del colaborador desde la entrevista hasta la desvinculación entonces mucho de lo que van a ver aquí y si hay que apostar uno de los factores más importantes es la buena inversión que hay que hacer en los líderes de la organización ahora en las diferentes lecturas y todo lo que estamos viendo porque estos drivers los que son los que empujan el compromiso han cambiado si vemos los últimos estudios que ha mostrado por ejemplo Deloitte con la encuesta de millennials ya encontramos algunos de los factores que son importantes para esta generación como el propósito el desarrollo el tema del balance de la vida y el tema el tema de la flexibilidad así que yo creo que de una manera integral hay que ver el líder pero también ciertos factores que la organización tiene que asegurar que el líder puede entregar al empleado gracias Rogelio y para cerrar con solo esta primera pregunta cuéntanos bien alineado así como que el gran porcentaje es el líder porque el que hace toda tu experiencia y es tu conexión con la compañía si el líder está conectado desconectado de todo lo que organizas la organización ofrece en términos de propuesta de valor al empleado o de comunicar todo lo que está haciendo por otros fines más filantrópicos de responsabilidad social o comunitario o sociales directamente la persona no va a recibir nada entonces como que te diría que el gran 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 porcentaje pero el líder no puede solo por eso creo que las compañías también están trabajando fuerte en estos lineamientos no mirarse solo el ombligo sino que ir un poco más allá y comprometerse con otros fines que también son importantes para las nuevas generaciones y para todas porque yo la verdad que estoy cada vez ampliando más el tema de generaciones porque creo que cuando hay algo bueno de una generación permea para el resto y eso compromete igual y la gente se suma igual y hace el extra mile y no se va ¿por qué? porque lo que yo tengo acá o con lo que yo me comprometo desde mis principios tiene un poder mucho más fuerte de retención gracias por ese intercambio si se les quedaron alguna idea entre medio pueden ocupar el tiempo de las próximas preguntas para abordarlas que tengan total libertad en ese sentido así que vamos con la segunda pregunta a Rogelio ahora Rogelio bueno la otra cara de la moneda ¿cuáles son los principales obstáculos en el fondo para lograr un alto nivel de compromiso a los colaboradores? bueno déjame abordar el otro tema que decía Consuelo el superhéroe el de líder y el problema es que en las encuestas de engagement hemos visto que el engagement ha decrementado en los líderes justamente por la presión que tiene la organización en entregar esta experiencia y obviamente pues las compañías que no tienen los factores que lo impulsan pues no van a entregar un buen nivel de compromiso pero yo diría son cuatro los factores que a mí a mí en lo personal como consultor siempre hablo con las organizaciones de estos obstáculos principal obstáculo es que el tema de engagement no es un programa de RH es una estrategia empresarial entonces las compañías que dicen esto es un tema de una medición de recursos humanos eso es un principio un principio en donde empezamos más segundo tema este ciclo de vida el mapeo de la experiencia del colaborador uno de los principales obstáculos que hemos visto es que las compañías tienen estas experiencias análogas es decir no están digitalizando estas experiencias y la nueva generación sobre todo los millennials y los centennials ya quieren interacciones muy dinámicas muy ágiles y la verdad con satisfacción porque están acostumbrados a hacerlo el otro gran obstáculo es que medimos el engagement pero no hacemos nada José y Consuelo esto pasa levantamos expectativas hacemos las grandes encuestas y luego las organizaciones no hacen nada entonces yo creo que aquí tenemos pues varios consejos a las organizaciones hay que tener una medición de la experiencia del colaborador esta es una una estrategia empresarial no es un programa de recursos humanos y luego lo que tenemos que hacer es como es parte de la estrategia es un ciclo de vida de medición y de planes de acción y de comunicación y de mejora continua el engagement no es un KPI que es este que es fijo que se mide una vez al año sino es algo que tenemos que trabajarlo porque eso genera resultados entonces pues tiene que ser algo dinámico y cuando pensamos que es un tema de RH ahí es donde nos encontramos con la falta de apoyo de la alta dirección excelente Consuelo si ahí yo yo la verdad que coincido con que todo tiene que ser medido y con seguimiento y esto toma un poco lo de lo de evaluación de como del compromiso no puede quedar en una evaluación en un tirón de oreja para un líder en un aplauso para el otro porque esto es algo que se construye nosotros a veces las encuestas quedan súper desactualizadas porque las sacamos hacemos el corte no sé en noviembre y después tenemos los resultados en febrero marzo y ahí ya es otra la foto ocurrió otro contexto la compañía cambió de modelo cambió de estructura el jefe ya no es el jefe entonces es como nosotros y esto es un talent nos preocupamos de tener la escucha activa constante ¿no? de siempre estar viendo con los equipos constantemente tomando el pulso haciendo focus crew porque de la boca de la gente sabe mucho más incluso que la encuesta sirve como pivote y como para para ir marcando ciertas guías en general pero yo creo esa profundidad con los equipos de ir viendo cuáles son sus puntos de dolor perfecto y para cerrar Rogelio para cerrar esta pregunta no yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo que ya lo veremos más adelante del tema hay una pregunta acerca de cómo digitalizamos la medición de engagement tiene que ser totalmente continua y sobre todo ahora con temas de pandemia lo que hemos visto como mejor práctica es que las encuestas anuales como dice Consuelo ya no sirven porque son fotos del pasado de los pasados meses lo que tenemos que estar haciendo es de una manera dinámica generar interacciones sobre todo digitales y en tiempo real para estar resolviendo los temas que están teniendo los colaboradores hoy en esta época de pandemia estamos viendo temas de calidad de vida y trabajo temas de burnout temas de salud mental temas de problemas financieros o problemas sociales que están teniendo los colaboradores que antes no eran un tema de la empresa y ahora tenemos que estarlos escuchando rápidamente y resolviendo de manera muy dinámica eso es lo que esperan los colaboradores y las empresas yo creo que muchas de ellas se han parado y han resuelto esto con aplicaciones y con plataformas que están a la mano y están disponibles excelente muchas gracias Rafael y Consuelo por estas dos primeras preguntas y vamos a cerrar este ram con una pregunta de la audiencia que nos hicieron llegar que los invito a que ambos la contesten de forma independiente comenzamos contigo Consuelo primero la pregunta es ¿cómo prevenir el burnout o desgaste físico y emocional entre los colaboradores que están súper comprometidos y por lo mismo están trabajando muchas horas a la semana y tienen un alto riesgo de burnout? La pregunta es súper buena porque una cosa no o sea incide en la otra pero al mismo tiempo la gente aunque esté desgastada si está súper comprometida va a seguir dándole la milla extra y va a seguir teniendo esta hiperconectividad que no termina nunca y no y es como todo el día con la película el día de la marmota como que todos los días es lo mismo y me siento que vivo para trabajar o peor los tienen los que tienen que además prepararle el almuerzo a los hijos con un par a tres hijos a las distintas clases al mismo tiempo entonces es como los ayudamos con eso sin cuestionar su fidelidad y su compromiso con la compañía sino que entendiendo las distintas realidades y eso para mí fue la empatía y ahí vuelvo el líder con el apoyo de la organización obviamente a acordar ciertas cosas por ejemplo mi hijo se conecta a las nueve y cuartos bueno yo las reuniones las parterías a las nueve y media por ejemplo y así ciertas cosas y ciertos cortes también que la organización tiene que fomentar y monitorear porque ha quedado mucho eso en el discurso y después ocurre lo contrario entonces si no también nos ponemos un poquito más ahí duros con eso no va a suceder perfecto empatía empatía es clave y Rogelio mira yo creo que aquí hay dos puntos unos qué cosas pueden hacer las compañías qué es lo que he visto que están haciendo las empresas primero el control de las juntas evitar que las juntas duran una hora están poniendo juntas de 45 minutos 15 minutos de descanso están obligando a la gente a desconectarse después de las 6 de la tarde le están empujando para que la gente tome vacaciones y realmente descanse porque este es un tema ahora vamos a hablar del individuo la gente le cuesta trabajo desconectarse fomentar tipo de reuniones sociales y no nada más todo el trabajo los programas de wellness asistencia psicológica todo esto puede ayudar desde el punto de vista de la compañía desde el punto de vista del individuo la gente tiene que tomar también responsabilidad un consejo hay dos consejos que puedo dar uno de ellos el tema del cerrar el escritorio es decir cuando aún estando en home office cuando termine cierra la computadora limpia el escritorio y olvídate de estar conectado 24-7 y otro es la técnica de pomodoro de manejar pequeños bloques de tareas y de tiempo 25 minutos y 5-10 minutos de descanso justamente para prevenir este concepto del agotamiento mental y la fatiga de las videollamadas que estamos que estamos teniendo ¿no? básicamente perfecto súper interesante súper buenos consejos ahí a ambos agradece para que muchos de los que están ahí súper comprometidos y dando el 120% no vayan a caer en este agotamiento cierto físico y mental así que bueno con eso cerramos en round 1 y vámonos al round 2 y al round 2 comenzamos con Portillo y Rogelio y vamos a hablar de algo que mencionaste recién ¿cierto? ¿cuáles son los la pregunta es ¿cuáles son los principales KPIs para lograr un alto nivel de compromiso de los colaboradores? bueno a ver lo primero que tenemos que tener establecido es una una medición de manera constante de lo que es el engagement o sea yo les yo les recomendaría a las compañías que buscaran un buen partner en la medición de engagement y que lo mantuvieran durante un tiempo para que estuvieran comparando qué está pasando con la fuerza de trabajo de manera de manera constante que sea digital que nos permita tener pulsos mucho más rápidos lo otro que muy muy pocas compañías hacen es ligar la parte de la medición del engagement con los analíticos de recursos humanos es decir una cosa son la medición del engagement y otra cosa es lo que está pasando con la fuerza laboral por ejemplo rotación ausentismo productividad todas las mediciones de negocio que tienen que ver con las ventas del servicio al cliente el net promoting score porque lo interesante para irnos al analítico y poder predecir el engagement es justamente trabajar y juntar esos indicadores y ese análisis para poder eventualmente hacer predicciones y ir con el director general y decir efectivamente cuando disminuimos el compromiso disminuyen las ventas cuando disminuimos el compromiso aumenta el gasto por pérdida o por robos etcétera no es al año que a veces nos pagan bono o no sino integrarlo y tener indicadores en un tablero de control en un scorecard en donde el engagement sea parte pero poder integrar todos los indicadores de lo que le pasa a la fuerza laboral déjame olvidé un obstáculo que tenemos en el tema de engagement y no sé si le pasa consuelo a mí me pasó cuando estuve en Coca-Cola y por ejemplo también en Cemex no olvidemos medir el compromiso de los colaboradores que tienen sindicato de repente se nos olvida y pensamos que los colaboradores que son representados por un sindicato no son importantes de medir y ni ver sus ciclos de vida de colaborador ellos tocan y producen los productos de la mayoría de nuestras compañías no olvidemos también a los colaboradores sindicalizados excelente consuelo bueno ahí siguiendo en esa línea agarro la aposta desde lo que son los niveles de operativo nosotros trabajamos mucho sobre todo temas de inclusión y para eso también tiene que ver cómo trabajamos en lo que es la desigualdad social entonces nosotros a diferencia de otras compañías tratamos de que los beneficios sean extensivos por ejemplo está como muy trending topic la licencia paternidad que acá en Chile son 5 días y lo estamos alargando a 45 días otras compañías a 20 otras compañías a 8 semanas que está súper bueno pero lo hacen hasta cierto nivel nosotros lo estamos haciendo a todo nivel y porque en el fondo no es solo inclusión para la coparentalidad la inclusión de las mujeres y que los padres también participen súper lindo pero no estás dando un mensaje real de inclusión porque si no estás dejando afuera de beneficio todo ese segmento que también es parte de tu compañía y que por qué vas a generar generar esta brecha desde el inicio incluso el nacimiento de un hijo entonces creo creo que las compañías tenemos que ser mucho más abarcativas en la manera en que comprometemos a nuestros empleados y pensando en cada grupo ¿no? Correcto Perfecto Rogelio cierras tú Sí mira yo sí creo que a veces pecamos de tratar de generar un compromiso y se nos olvida devolverle a los colaboradores lo bueno que hace la empresa por eso cuando hablamos de KPIs una buena medición de engagement y también decirle a la gente lo que le importa ejemplo si lo que le importa es los temas de responsabilidad social hay que decirle a la gente esto lo medimos y este año mejoramos los programas de impacto de responsabilidad social si nos importa el tema de equidad de igualdad de inclusión oye hemos logrado la mejora en oportunidades de género etcétera etcétera o sea tenemos que medir toda la experiencia e irle comunicando a los colaboradores que esos indicadores se están moviendo pero no nada más el tema de engagement sino todo todo lo que es alrededor los temas de carrera de capacitación de promociones internas todos esos indicadores que son fundamentales para que ellos se enganchen hay que medirlos y hay que comunicarlos con una estrategia súper propositiva para que la gente entienda que estamos haciendo algo para comprometerlos yo creo que es importante tanto medir engagement como medir todo lo demás y comunicarlo a los colaboradores perfecto gracias gracias Rogelio y vamos a cerrar este segundo round con una pregunta a la audiencia también que nos hicieron llegar por Linkedin que es bastante amplia pero vamos a ver cómo la aborda cada uno de ustedes la pregunta y vamos contigo Rogelio primero es cómo perdón me había confundido totalmente en la pauta que teníamos me estaba saltando una pregunta Consuelo Consuelo vamos con tu pregunta que es cómo debe digitalizarse la gestión de compromiso de los colaboradores ahí sí ahí vamos por esa bueno todo es digitalización hoy día claramente como muchos estamos en las casas con cuarentenas o con cuidado nos deja una buena enseñanza de que eso no es un impedimento y que igual te pone el challenge y la responsabilidad de tener este compromiso y cercanía igual con tu gente entonces tienes que generar este espacio con tu equipo o uno a uno que no necesariamente que no sea solo para hablar de trabajo que también hayan otros espacios de conversación y de conexión entre la gente porque obviamente en este espacio se pierde mucho lo que es la construcción de equipo o no sabemos lo que le está pasando a la persona en su casa en cuatro paredes y eso eso no lo podemos descuidar entonces creo que la digitalización y que redunda igual en el compromiso tiene que ver con esta humanización que estamos haciendo donde tu familia tu casa tus problemas personales o tu situación afecta directamente también como como tú performas en el día a día o tu nivel de motivación o cómo estás entonces creo que está cambiando también la mentalidad este liderazgo más empático más despuchativa más humano que yo rescato mucho de todo lo negativo que ha sido esto hemos aprendido bastante en ese sentido y ahí volviendo a a la medición y a los KPIs y a digitalizar creo que sí nosotros tenemos que estar haciendo como esta revisión de cómo vamos y ponerle un poco de KPIs y de seguimiento porque si no queda como en la responsabilidad de cada uno en si un líder es más empático que otro que un equipo puede estar sufriendo algo no vas a esperar la encuesta para realmente saber entonces a mí me gusta mucho eso que el equipo de personas también esté acompañando y viendo qué está pasando en los equipos y poner obviamente estas reglas de cuidado y guiar un poco a los líderes de cómo ser más empático en este contexto tal cual ¿Cómo ves tú la digitalización? Sí mira esto ha venido avanzando yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a medir engagement y empecé en mi carrera haciendo cuestionarios pues todo era levantarlo a mano y tabularlo en Excel hoy es increíble las plataformas digitales que tenemos disponible para poder medir esto y prácticamente en tiempo real yo conozco ya plataformas que te están dando información en tiempo real con el tema de demográficos yo creo que aquí lo importante es varias cosas es tener la información a tiempo y poderla analizar y terminar con un plan de acción porque de nada nos sirve tenerlo en tiempo real si no hacemos plan de acción tenemos que hacerlo más rápido con pulsos es decir oye después de esto ok tenemos un problema con este grupo de gente hagamos focus groups digitales se pueden hacer focus groups digitales se pueden hacer pulsos mucho más cercanos mucho más rápidos mucho más ágiles pero me quedo también con esta parte que dice consuelo el hecho de que esté digitalizada no quiere decir que perdemos el contacto humano y creo que lo importante es una vez que tengamos estos datos regresemos con la gente y no perdamos el hecho de que las herramientas digitales nos ayudan a maximizar la experiencia personal con el colaborador porque al final son personas entonces habilitar a los líderes para poder contactar ser mucho más empáticos y como decía consuelo escuchar mucho más este es el concepto del nuevo liderazgo de ser mucho más coach y de generar conversaciones de impacto la gente está preguntando mucho por la por la herramienta yo creo que todo esto que nos permite vernos las caras obviamente entender si alguien no puede poner como su cámara aprendida porque está en algún contexto familiar también entender siempre hay que como quedar un poco de marco a la gente para que no se sienta mal si tiene que atender algo urgente en sus casas pero creo que estas plataformas como Zoom como Mir como Teams ayudan mucho a estar conectados a tener agilizar un poco más las reuniones porque después nos llenamos de reuniones en la agenda con uno después con otro pues volvemos con el otro y acá de repente se resuelve todo mucho más rápido hay una especie más de conexión humana y directa por así decirlo y a mí me gusta mucho el Mentimeter porque el Mentimeter para levantar lo que está pasando en los equipos permite que la gente hable sin tapujos que responda de forma anónima que uno levante información y con eso se quede para trabajar ahí también lo que decíamos que lo vivo mucho de tener que estar haciendo siempre como un seguimiento no levanté la información y ahí quedó bueno la respuesta de eso cuál es cuál es el seguimiento me gusta hasta como rendición de cuenta al estilo presidencial porque la gente después sigue confiando en lo que dice en abrirse y en hablar que el speak up sabemos que es súper relevante para que aflore todo y poder trabajarlo de manera oportuna déjame déjame José hay en la audiencia dicen oye qué herramientas qué plataformas hay hay muchas yo trabajé con alegro en mercer que es una plataforma digital gallup tiene una muy interesante de 12 preguntas lo importante es que hagamos preguntas que realmente sirvan que realmente midan lo que queremos medir y le demos seguimiento entonces es importante escoger buenas plataformas pero hay hay un montón de plataformas muy buenas ojalá ojalá no se enganchen no es la plataforma sino lo que hacemos con ella el seguimiento como dice Consuelo y el trabajar una estrategia de engagement la plataforma pues es al final una herramienta no es el fin en sí mismo la plataforma exactamente perfecto y no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar que coíntegro justamente tengo mi espacio aquí publicitario de que nosotros tenemos la particularidad de integrar no solo lo que es la medición del engagement a través de nuestro producto Voice sino que integrarlo en una sola plataforma una sola experiencia con la gestión de programas de reconocimiento de comunicación interna de iniciativas de Wellbeing o de Bienestar de los colaboradores así que bueno los dejo invitados a que visiten nuestro sitio web y ahí pueden conocer un poquito más nuestra herramienta y me imagino que si tienen más dudas pueden contactarlo a ustedes Rogelio Consuelo por LinkedIn que ahí compartimos su perfil en el chat para que puedan contarles más también pero bueno excelente y cerramos el segundo round ahora sí con la pregunta que me había adelantado yo que le estaba haciendo a Consuelo ahora perdón a Rogelio ahora sí va Rogelio ¿cuál es cómo debiera ser el nuevo contrato psicológico empresa colaboradores? Sí a ver definitivamente está cambiado porque hoy lo que encontramos igual con los millennials es que aunque su compromiso ha mejorado un poco sí tienen todavía por lo menos la mitad la intención de cambiarse de trabajo en los próximos dos años este tema aquí la pregunta es ¿cómo hacemos un contrato psicológico para que se queden? Mi recomendación es fundamentalmente incorporar el propósito del trabajo per se de cada uno de los colaboradores con el propósito de la organización si este propósito es poderoso si genera algo emocional que dice yo estoy cambiando el mundo fantástico la gente se va a encantar incorporando el bienestar y la flexibilidad José y Consuelo es decir en este tema de propósito flexibilidad y la parte de bienestar es fundamental y también el crecimiento y el desarrollo ese debería ser un poco el contrato psicológico tú ven te voy a cuidar voy a diseñar un trabajo que sea flexible en donde tengas bienestar físico social económico y obviamente psicológico y por otro lado te voy a permitir aprender y crecer ese debería ser el nuevo contrato psicológico desde mi punto de vista ok gracias Rogelio ahí traté de responder pero también estaban preguntando por por si deberían ser anónimas para no hablar del tema anterior idealmente si las encuestas mejor que sean anónimas porque eso permite que el que es más abierto el que no es tan abierto el que le cuesta más el que tiene mejor relación con su líder el que no puede aparecer todo o sea lo mejor es que salga todo no tenerle miedo a eso porque nos permite como entender escuchar y ir trabajando para mejorar pero hay recomendación anonimato 100% después bueno en lo del contrato psicológico súper alineado también creo que uno tiene que poner un marco de way of working que se llama como de de cómo vamos a trabajar qué cosas se respetan qué no cuando son las reuniones de equipo como ayudar un poco a que la gente se organice compatibilizar un poco con con el mundo individual de cada uno que tiene que compatibilizar con sus roles en casa yo creo que así es como nos damos una vuelta un poquito más larga ahora en este contexto pero creo que hay que considerar todas esas variables para que después el trabajo sea fluido sea fácil y evitar que la gente tenga incomodidad de decir oye tengo que salir a enchufar a mi hijo la clase o tengo que como que eso no sea parte de una dificultad sino que sea como una comunicación súper abierta y transparente y ahí nuevamente también con con el apoyo y acuerdo con el líder pero definir expectativas claras acordar formas de trabajar y y cuál va a ser también la la propuesta de valor al empleado que entrega la compañía y que te transmite y que se vive con el líder sí yo quiero perdón José voy a hacer un pequeño un pequeño punto con el tema de consuelo ahora que he estado trabajando mucho en la parte de employee analytics déjame ser un poco disruptivo qué sucedería si mañana comprometiéramos al colaborador a que nos diera su nombre y apellido y te voy a explicar por qué porque justamente hay esta desconexión entre la parte del employee analytics con el tema de engagement el tema de engagement y las encuestas de cultura cuando son anónimas no la podemos conectar con el colaborador con su salario con el jefe con la experiencia hay un tema de confidencialidad y lo entiendo perfecto pero imagínate que la propuesta que le diéramos al empleado es que vamos a mantener su rating es decir si es 80 85 40 45 y toda la información que tenemos sobre el jefe sobre sus condiciones sobre su salario la vamos a manejar de manera confidencial y nunca nadie la va a saber esto nos daría una riqueza de data analytics para poder predecir muchísimas cosas sobre todo fíjense la intención de quedarse la intención de dar un esfuerzo adicional es algo disruptivo yo sé que mucha gente hoy todavía ni siquiera piensa en dar su nombre y apellido porque no confía en la organización pero si tuviéramos esa data pudiéramos sacar un montón de insights y poder manejar mejor de manera predictiva muchas de las cosas que le pasa al colaborador y un punto de inflexión en el desarrollo justamente de esta parte de analytics y la gestión de personas en el fondo ¿cierto? ¿hasta qué punto se puede vincular esos datos privados y hasta entre comillas decir manipularlos? La gente que siga respondiendo igual con la misma tasa de respuesta porque la gente igual un poco confía en eso cuando me ha pasado que hay equipos que han desconfiado la confidencialidad es como que mueren la respuesta y eso es súper grave cuando se quiebra entonces creo que está bueno una mezcla creo que es bueno como sacar de todos lo que la gente tenga nos pasa que de repente en un pillo otra buena herramienta como para las actividades que la gente pregunta y puede preguntar con nombre o anonimato que salga todo y que salgan preguntas difíciles porque la gente no va a querer hacer una pregunta súper complicada y dura con su nombre al gerente general pero si lo hacen anónimo y a veces salen duras pero ¿qué pasa ahí? el gerente general tiene la oportunidad de dar la respuesta correcta y no dejarlo pasar no mirar para el costado no que esas cosas sigan ocurriendo y de hecho muchos de esos feedback los tomamos para hacerlo en planes de acción incorporar iniciativas que la gente está diciendo además la gente vota por alguna pregunta que todos consideran entonces creo que hay que dar los dos espacios y el otro espacio también para mí es como en estos focus groups donde se tocan estos puntos que la gente dijo con la seguridad de la confidencialidad y ahí se hablan y ahí se ponen y ahí se involucra la gente en el plan o cómo podemos manejar creo que todas las organizaciones y los equipos y dependiendo de liderazgo tienen distintos estadios de desarrollo y de apertura y creo que tenemos que dar espacios para ambos escenarios yo veo cada vez menos preguntas que un empleado no le pueda hacer un jefe a una organización que tenga que ser privadas y confidenciales yo me imagino o sea si yo te pregunto a ti Consuelo cuáles han sido tus últimas cinco mediciones de engagement y si ha mejorado tu engagement o ha disminuido hoy no tienes idea porque ni siquiera a ti te dan tu índice de engagement entonces fíjate que interesante que el tema nos mide nuestro engagement pero no lo podemos vincular con las personas siempre es la organización o los áreas es un tema disruptivo yo de hecho estoy escribiendo acerca de esto porque nos perdemos la vinculación con todos los HR analytics que tenemos y pudiéramos generar muchísima predicción y valor a la organización si la gente nos confiara que le vamos a dar su índice de engagement y nosotros manejar la información confidencial que de hecho de nuevo revisando las preguntas no hay preguntas que hoy un empleado no tenga miedo a ser un gerente general te lo digo sobre todo los millennials que les hablan de tú y al final oye y por otro lado en esta pandemia los jefes perdieron todos los símbolos del estatus que existen los autos las oficinas los pisos altos etcétera la vista la ventana hoy son más un cuadrito de la pantalla y perdieron todos sus símbolos de estatus esto va a tener un impacto en la forma de tratarse cuando regresemos a la oficina vas a ver muy bien bueno buen debate interesante ahí esta esa postura tuya Rogelio disruptiva y tus opiniones consuelos así que súper interesante y interesante poder plantear ese tema vamos ahora al tercer y último round conversamos contigo Rogelio la pregunta es ¿qué tipo de iniciativas ves tú que son las más efectivas para mejorar el compromiso? hemos conversado algunas de estas cosas ya en el debate ahora pero si tuvieras que nombrar algunas de las más efectivas ¿cuál sería? bueno de nuevo yo sí quiero hacer el punto de que esta experiencia es customizada cada compañía tiene sus retos y cada compañía tiene sus momentos están en diferentes tipos de industria pensar que más que iniciativas es tú una estrategia empresarial que tiene que ver con la medición la escucha y los planes de acción o sea iniciativas per se pasa mucho en RH que hacen iniciativas iniciativas y no son parte de una estrategia tengamos la estrategia muy clara hagamos la medición y planes de acción y seguimiento sobre todo y comunicación ahora si tuviera que apostarle a qué iniciativas dentro de la mayoría para el 80-20 del impacto en compromiso estamos hablando de flexibilidad estamos hablando de bienestar estamos hablando de inversión fuerte en buenos líderes empáticos resilientes que sean buenos coaches en este momento porque la organización los necesita y este tema de desarrollo de carrera de tratar de sacar lo mejor del talento de la organización a través de desarrollo reskilling y upskilling fundamentalmente y consuelo super y la última pregunta en el último round después viene la votación del público a ver qué opinan ellos pero consuelo yo he visto un montón de cosas que están haciendo en 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 diferentes ámbitos de equidad de de género de desigualdad social etc pero cuéntanos también qué iniciativas están haciendo en en la cervecería que hayan sido o hayan realizado que hayan sido exitosa específicamente en la gente en mejorar el compromiso de los colaboradores bueno eh trabajamos mucho la 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 virtualidad de los que están lejos y también en los que están yendo a trabajar en la operación también los acompañamos bastante y le damos mucha seguridad y y estamos muy en 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 contacto entonces ahí lo que hablábamos es como considerar eh todos los mundos no porque de repente nos quedamos mucho hablando de perfil profesional en en sus casas conectados y qué pasa con la gente que tiene que estar moviéndose por ejemplo nosotros para cuidarlos los llevamos a cada uno a sus casas en cabify no dejamos que que tengan transporte y así una serie de iniciativas más de de cuidado el que el que tiene un sistema de salud público lo llevamos cuando está grave a una clínica y y lo apoyamos con todos sus costos eh creo que ese es un mensaje bien desde desde ese segmento desde el segmento de los que están conectados tratamos de eh mantener la la conexión otro tipo de actividades la desconexión y hemos ido y hemos ido trabajando en en beneficios de de bienestar y en beneficios también de 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 inclusión porque creemos que que hay que hay hartas cosas que nos estamos replanteando la manera en que hacemos las cosas eh desde beneficios de maternidad de paternidad es esa esa mirada que creo que las compañías estamos tomando como mucho más humana y y esto nos ha permitido como replantearnos no solo la la conexión en 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 las casas sino que eh qué valor le estamos dando a a a a nuestra gente que qué cosas eh necesitan qué cosas no no hemos sido más disruptivos eh creo que estamos teniendo una mirada mucho más tres sesenta y y disruptiva de 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 cómo acompañar a nuestra gente en en todos los sentidos porque no no podrían encasillarlo en en unos pilares o sea son son tantas personas con necesidades distintas que creo que esa empatía y y flexibilidad es lo es lo que tiene que primar sin duda sin duda gracias por compartir eso y que y resumir en una palabra como el como el bienestar en el fondo el bienestar del colaborador cierto ya sea por de de acuerdo su necesidad e interés de cada uno y eso y eso está teniendo mucho impacto así que genial y ahora para ir cerrando vamos a hacer una encuesta a todos los que están aquí presentes quiero que nos contesten eh cuáles para ustedes son los principales factores para ustedes la audiencia los principales factores para lograr un alto nivel de compromiso de los colaboradores voy a poner la encuesta ahora online y les pido que contesten eh que contesten un máximo de tres ya un máximo de tres de las alternativas que están acá para para ver qué opinan lo invito a a a a que voten ya eh está la encuesta está la encuesta disponible la ven ¿cierto? ahí sí ahí recién se cargó perdón había un problema eh así que bueno como decía lo 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 invito a que voten cuáles serían sus tres principales factores para lograr un alto nivel de compromiso eh vamos a esperar unos segundos para que terminen de votar porque nos van a aquí Rogelio y Consuelo van a van a compartir el eh van a comentar los resultados que que veamos de ustedes y y y bueno como decía desde ya los dejo invitados para que para que vayan a a hrbattles.com que es donde donde pueden ver eh todo sobre esta iniciativa que estamos realizando y pueden ver la grabación de todas las batallas que ya tuvimos y de las dos que nos que de esta contar de mañana y las y las que nos quedan así que ahí pueden conocer mucho más eh vamos a esperar cinco segundos más y cerramos la votación cuatro tres dos ahí entraron algunas rápido vamos a alargar este segundo para que todos puedan votar porque están entrando algunos votando último instante así que bueno ahora voy a cerrar la votación y comparto los resultados y voy invito a a a Rogelio dame un segundo Rogelio que comparto aquí a que nos puedas comentar tú en primera instancia ver los resultados cierto sí muy interesantes eh yo yo si quieres déjame comentar y y hago un cierre te parece hago mis comentarios finales eh a ver miren eh obvio el liderazgo el liderazgo salió pues la conexión es el setenta por ciento de la variación del engagement es muy importante el tema del liderazgo yo creo que como conclusión déjame hacer una conclusión la última medición de engagement a nivel de Gallup global es que solo hay treinta y cinco por ciento de los colaboradores comprometidos y hay un quince por ciento de empleados fully desengaged quiere decir activamente descomprometidos en la organización eh dejemos de pensar que el engagement es una iniciativa y pensemos que el tema de engagement y la experiencia del colaborador es parte de una estrategia empresarial está clarísimo la vinculación del compromiso con los resultados de negocio en productividad en ausentismo en en todos los indicadores si quieren y tienen duda váyanse a los portales de las grandes consultoras que han investigado esto durante años es importantísimo que las compañías tengan una buena estrategia de medición de compromiso empresarial idealmente digital idealmente en una plataforma ya mencionaste este José que tienen ustedes una plataforma integrada esto es muy importante porque porque tiene que ser parte de este de esta estrategia empresarial no es un tema de iniciativa y no es un programa de recursos humanos debe de ser parte de la estrategia empresarial si se quiere competir en el futuro teniendo al mejor talento y si ven estas estos indicadores si no trabajamos con los líderes si no le damos oportunidad de desarrollo y trabajo con propósito y reconocimiento a estas nuevas generaciones no van a querer trabajar con nosotros así que ojalá las compañías tengan esto como parte de su estrategia empresarial si quieren competir en el futuro del trabajo gracias 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 por esa palabra de cierre y te invito te invito a ti Consuelo a que a que comentes los resultados y también cierres las intervenciones creo que es súper alineado con lo que venimos conversando como prioridades y eso quiere decir que es porque también estamos escuchando mucho a nuestra gente dentro de nuestras organizaciones no que claramente el balance día trabajo siempre fue un tema pero no nunca en los primeros las primeras opciones como ahora porque claramente hoy día si hay burnout si hay una hiper conexión que tenemos que cuidar y si nosotros no ponemos ciertas reglas o vamos acordando ciertos lineamientos esto no termina nunca ya llevamos más de un año en pandemia entonces las agravantes ya no es como un nice to have sino que claramente es un tema ya de salud entonces como hablábamos el compromiso no tiene que ver necesariamente con 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 cuánto me gusta lo que hago necesariamente es como cuánto siento que la compañía también me cuida por eso la compañía hoy día siento que tienen que ser súper humana y dar ese mensaje de cuidado y obviamente después viene el liderazgo súper importante que el liderazgo es el punto de conexión y es el que te ayuda un poco a que tú cumplas con eso y a darte esa seguridad psicológica de que tú puedes cortar está bien que no lo entregues hoy día y lo entregues en otra fecha que está bien que te pares a conectar a tu hijo porque se le cayó el internet y creo que te hace esa experiencia menos abrumadora es mi líder y detrás del líder una organización que tenga unos principios sólidos en relaciona el cuidado de la gente y después está el trabajo con propósito que que yo creo que es fundamental y siempre ha estado dentro de los primeros lugares yo me comprometo con una organización en la que yo siento que puedo puedo desarrollarme las cosas que a mí me hacen sentido y que para mí son importantes no sólo en el trabajo que hago sino que en el sentido que tengo yo de la vida o las cosas que son importantes para mí la compañía también va en la misma línea y yo me siento orgulloso y ese orgullo es el que contribuye a ese compromiso entonces no podría estar más alineada con los tres pilares y muy atingente quizás cambia un poco el orden pero los tres siguen siendo súper fundamentales para para el compromiso y es lo que tenemos que trabajar y es lo que partimos la primera pregunta respondiendo no organización liderazgo y este involucramiento con la sociedad en la que vivimos y nuestro medio ambiente excelente muchas gracias gracias consuelo gracias gracias rogelio también por por la participación hoy día voy a compartir voy a dejar de compartir ahora los los resultados y voy a compartir una una slide para para ir cerrando para ir cerrando este esta batalla el día de hoy dejarlos desde ya invitados a la a la próxima batalla que será el próximo el próximo martes 20 de abril vamos a estar hablando sobre la productividad los colaboradores que va muy de la mano obviamente cierto con el con el compromiso como hablamos hoy día nos va a estar acompañando carolina hasta isa y andrés ortega ambos destacados líderes de recursos humanos para conversar sobre esto como decía el próximo martes 20 de abril y los invito a que se registren en hr battles.com y y nada con eso con este con este anuncio en el fondo quiero quiero cerrar la la batalla del día de hoy y y nuevamente agradecer a ti consuelo por 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 participar y por compartir todos tus conocimientos y experiencias y lo mismo a ti Rogelio muchas gracias por conectarte desde méxico así que felices de feliz de poder compartir este debate hoy día con ustedes muchas gracias gracias consuelo gracias a todos los que nos visitan y y bueno pues que sigan viendo estas batallas para discutir aprender y colaborar muchas gracias 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 a todos los que participaron sus preguntas todos gracias por el espacio go integral cariños gracias adiós chau chau Gracias.